Hola, muy buenas a todos, yo soy Dani, compañero de Hackmon, y esto es un nuevo episodio de Demon World Redigitize Decode. Bueno, como el último día, nos quedamos que teníamos que ir a Lansing Boneswamp otra vez, a por el Seadramon, pues vamos a ir básicamente para allá, y a ver que... no, a Lansing Boneswamp no, las ruinas emergidas, y a ver que nos encontramos un poco por allí. Hay un Mega Seadramon, que se supone que es el boss de esa zona, que ni de coña vamos a poder vencer, pero a Seadramon, yo creo que sí. Más que nada porque vamos full equipados de cosas, y digo yo que si ni siquiera con todos esos... pues eso, todas esas curas y cargas de MPs podemos, entonces ya nos podemos retirar. Vale, para que os hagáis una idea, tenemos cinco o seis, no creo que nos hagan falta más de dos. Quiero pensar que no, porque además es eso, nuestro Seadramon está bastante bien entrenado ahora, y debería, debería ser capaz de poder sin problema, vaya. Ahí está Betamon, no quiero enfrentarme a Betamon, no me apetece ahora. Pero bueno, así nos sirve un poco para medir nuestro poder. Vale, de una casi lo matamos, y voy a guardarme el especial, ya que lo tenemos ahí a tope, para precisamente ese Seadramon. Ya que está, pues vamos a aprovecharnos de esa situación. Vale, el Seadramon se acaba pescando, si no recuerdo mal, en una zona, por eso lo dije en el último episodio. Y bueno, como esto se ha grabado justo después del anterior que visteis, no he podido leer comentarios si nos dijisteis cómo seguir avanzando, vaya. Pero bueno, ya de cara al siguiente, ese ya sí podré verlo bastante mejor. Y seguimos corriendo, evitando combates, porque es que me dan pereza. O sea, cuando ya peleas contra el Seadramon, que son más débiles que tú, da pereza. Y si son más fuertes o de la misma fuerza, se hacen muy largos también. Vale, aquí estaba Inmon y DemiDevimon y todo el rollo. Y aquí, justo a la izquierda, estaba la zona de pesca donde nos encontramos a Seadramon. Vale, aquí hay un Camemon, que está ahí como que quiere pegarse con nosotros. Tenemos muchas cosas para, la verdad, no esperaba que tuviéramos tanto. Vamos a tirar una Digimashroom, otra vez como antes, que teníamos más. Y a ver qué nos sale. Vale, un pez. No es Seadramon. Es que no sé si era esta zona. Ahora que lo pienso. O sea, si a la tercera no nos ha salido... Uy, eso sí falla mío. Lo bueno es que no se gasta, vale. Si fallas, no gastas el cebo. Vale, ahí está. Seadramon. Te tengo. Vale, pues sí que ha pillado a... Uf, no esperaba... No esperaba tener que hacer el combate con... Hacer especial, por favor. Ahora. Nos ha destrozado esto, eh. No esperaba para nada tener a Camemon también ahí. Vale, y ahora, Distance. No, no, Distance no, al real, es Full Power. Porque con Distance es cuando nos hace el otro... Vale, solo nos queda uno para recuperar vida. Así que espero que podamos darle. No, no, no. Nada. Ese Camemon haciendo la T-Pose. Vale, qué rabia más grande. Sí, ya lo sé que ha colapsado. Tiene que hacer caca, pues nada, al menos está cerca. Ese ataque, es el ataque este eléctrico, es que quita muchísimo, quita 500 de vida. O sea, quita lo mismo que recuperamos con... Con el disco. O sea, que tenemos un problema ahí con eso. Podríamos usar ese, pero no nos merece tampoco la pena. Ahora vamos a gastar comprar 10. Y volvemos a ir para allá. O sea, no nos queda tampoco mucha otra. Yo creo que con 10, ahora sí podemos. Evidentemente vamos a vencer a Camemon antes de... De luchar con Sadramon. Porque si no... Ya hemos visto lo que pasa. Y bueno, si notáis un corte, es que están llamando a la puerta. Así que voy a tener que parar. Han subido a dos niños a mi edificio, vienen del quinto D, que se les ha perdido el gato. Y no lo encuentran, es un gatito como uso en mi edificio. Vale, Ligmo en 3. Vamos a ver. 3, 2, 1. Vale, ya estamos de vuelta. Por si lo habéis notado el corte. En principio no deberíais, pero por el caso, lo aviso. Y otra es la misma de antes. Vale, aquí, justo aquí, aquí no sé cómo se hace. Un tren está llegando a la segunda andén. Por favor, espera, un tren. Quítate, sal de ahí el camino. Ojo, Monocromón. ¿Hemos hecho bien la de defensa? Au. ¿Por qué había una roca ahí de todos los sitios posibles? Mi nombre es Monocromón. ¿Nos hemos visto antes? Me gusta correr por ahí. Estaba imaginando que era un tren. Yendo por la... Yo sé, lo típico. ¿Sabes de trenes? Sí. Le pegué a un humano antes. Y me enseñó sobre los trenes todo el tiempo. Él decía que esto es un tren y que ellos van por vías, ¿no? Me dijo muchas cosas de los trenes, pero se me han olvidado. Las vías no están conectadas. Así que, a diferencia de un tren, yo me muevo así. Te, 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 te mola, ¿no? Bueno, ya. No hay tiempo que perder. Tengo que mirar esta zona. Vale, pues vamos a ver hacia... Vamos a ver qué hay aquí. Simplemente entrar, a ver qué hay y ya. Vale, es un cementerio de trenes. ¿No? Aquí a lo mejor hay un tren, Mon. No lo sé. Tengo cero idea. Vale, ¿podemos subir por aquí? La verdad es que esta zona mola, mola bastante. No, no lo voy a decir yo. No esperaba esto. Me he acercado simplemente porque decía... Ah, tal, aquí que había, ¿no? Y allá... Ah, es por explorar un poco esta zona. Que eso parece un Digimon. O algo. Al menos ahí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Es que parece como basura, ¿no? De alguien que vive aquí, a lo mejor. No lo sé, la verdad. Bueno. A lo mejor hay que venir en otro momento del día, ¿no? Porque ahora es de noche, justo está durmiendo. No lo sé, imagino, ¿eh? La verdad es que ni idea. Pero venderemos aquí en otro momento, seguro. Porque no creo que toda esta zona esté hecha para nada, evidentemente. Vale, aquí tampoco hay nadie, ¿no? No reacciona con nada. No, por aquí. No. Qué curioso, oye, esta zona. No esperaba encontrarme esto. No es lo que pensaba que íbamos a hacer hoy. La verdad. ¿Hay un tiranobón? Sí. Esto es un tiranobón. Eh, tú eres el chico de la otra vez. ¿Qué estás haciendo? ¿Veis? Este es el que le pegó fuego a la... Tal. A la carne. Todo el mundo en la ciudad... Yo no quería prenderle fuego. Todo el mundo en la ciudad se cabreó conmigo y no puedo volver. Pero tampoco tengo sitio donde ir. Así que he decidido quedarme aquí. ¡Está llorando! No llores. Siguen enfadados. No, nadie está enfadado. ¿En serio? Entonces, ¿puedo volver a la ciudad? Claro. ¿Qué pasa? No pasa nada. Incluso si vuelvo a la ciudad, nada va a cambiar. Tengo que evolucionar. No solo por fuera, sino también en mi cabeza. Si evoluciono, mi cabeza y mi... Y mi mente se convertirán en... En... En la etapa ultimate. ¿No? Y entonces ya no volveré a ser un paquete, vaya. Y volveré a la ciudad fuerte y orgulloso. Ese es mi sueño. Voy a volver a este sitio y seguir mi sueño. Vale. Este tiene toda la pinta del... Rast Tiranomon. Luego... Bueno, tenemos aquí a... Y aquí... ¿Nos dejan entrar? Vale, vamos a darle a comer. A nuestro... Seadramon. ¿Qué? Se nos está rayando un poquito. El misterioso caso de ese Adramon invisible. Vale. No podemos entrar incluso con la puerta ahí abierta. Es curioso. No. La verdad que no nos dejen entrar así. Vale. Por aquí podemos pasar. Podemos rodearlo. Supongo que estaba solo para... Tiranomon. Y por eso se... Se ha abierto ahora. Después de... De que Tiranomon hiciera el evento de la carne. Pero... No sé. Me da penita que sea solo por eso. Pobrete, ¿no? Tiene sentido porque todo esto es chatarra. ¿Vale? Y entonces Tiranomon... ¡Uy! Un gormón. Tiranomon. Rast Tiranomon es con chatarra oxidada. Pero bueno. Normalmente nadie viene aquí. Este es mi lugar seguro. Nadie me hará volviendo aquí. Pero pobrecitos. Todos estos Digimon. Vale. Eso de Wormon tiene que haber otro evento. Con eso. Estoy segurísimo. Y yo creo que ya hemos explorado toda esta zona. ¿Vale? Ya volveremos. Vamos a porse a Dramon. Que nos hacía falta. Y ya volveremos. Y avanzaremos con la trama. Porque no estamos avanzando casi nada. Es decir. Hemos avanzado en la parte de... De Black. Pero ya está. Está volviendo a viajar. Ha dicho. Y está en Grave Wasteland. Seguramente para cuando lleguemos para allá. Ya haya vuelto a evolucionar. Vale. Ahora que lo pienso. Este Seadramon se llama Finn. Junior era Greymon. Con lo cual. Greymon X se ha rayado. Que flipa. Porque ha llamado a nuestro Digimon. Por el nombre anterior. Vale. Se está durmiendo. Seadramon. Así vamos a dormir. Un poquito. Aprovecho para beber. Mientras. Y es que es eso. ¿Cuánto llevamos de grabación? Vale. 13 minutos. Solo. Todavía. Vamos a las ruinas. A ver si Camemón no está. Por favor. Y si está. Pues lo matamos primero. Evidentemente. Betamón. Muy bien. Se ha girado. Muy bien. Como yo quería. Hiciera. Y ahí tenemos a Patamón. Tiene caca. Aquí lo bueno es que estaba justo a la entrada. Si no recuerdo mal. No. Sí. Justo aquí. Y ahí está efectivamente Camemón. Así que vamos a darle. A Camemón primero. No nos va a volver a pasar lo de antes. Vale. Full power. Porque ese Camemón. No tiene nada que hacer contra nosotros. Y encima si le pillamos con el. La clave está un poco en eso. En pillarle con el break. Porque si lo hacemos así. No llega a atacar. Vale. No con distance. Uy. No le he dado. Lo he echado yo que le daría. No gastamos casi nada de MP. Y yo creo que para si a Dramón. Aparte de llevar muchas. Curas. Lo que necesitamos sobre todo es. No os lo diré. Dale, dale, dale. Y si conseguimos el especial ya. De paso. Que no queda nada. Bueno. Aparte de llevar muchas curas. Lo que necesitamos es. Tener más vida. O resistencia al. El rayo. El rayo vaya. Vale. Aquí ya no está Camemón. Así que podemos pescar tranquilos. ¿Con qué vamos a pescar ahora? Bueno. Vamos a probar con. Esto. Con la anchoa. Vale. Hemos pescado. Un koi. Una carpa koi. ¿No? Digi carpa lo llaman. Vamos a tirar sin. Sin cebo. Al final. Es un evento. Puede llegar a salir. No ha sido. Pero ha sido. No podemos llevar más. De nada. Así que. Algo hay que tirar. Vale. Esto llena. Digimon. Y la great Digimass room. ¿Qué hacía la chestnut? No. ¿Y esto? Super veggie. Oh. Vamos a quitar el. El lemon. Sin total. Esto luego lo vamos a usar. Vamos a usarlo. Ah. No lo podemos usar. Ese en concreto. Seguimos sin. Sin cebo. Entonces. Vale. Una bota. Como que good. Vale. Creo que vamos a necesitar cebo. Si o si. Para ser dragón. Pero. Por si acaso. Un último intento. Con esto. Vale. Otra digi anchoa. ¿No? No. No digi snapper. Lo cambiamos por la digimedaka. Y ahora si. Vamos a poner cebo. Porque es que. Si no. No. Llena. 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 Este llena. Otra coi. Venga. Por favor. Sea dramón. Uy. Perdón. Vamos a cambiar. Porque antes. Nos ha salido la digimedaka. Así que. Vamos a darle. A la primera. Pero si. Estoy consiguiendo. Una digimedaka. No lo entiendo. O sea. Ya. Me siento álvaro. Que por cierto. En el último directo de World. Ya lo. Ya lo atrapó. Por fin. Sea dramón. Le costó. Cuatro o cinco episodios. Pero al final. Ocurrió. Uy. Pensaba que se ya. Pensaba que el máximo era tres. Seguimos. Por favor. Sea dramón. Cruce los dedos. Pues nada. Digi snapper. Otro más. De verdad. ¿Por qué no sale? ¿Cómo que miss? Si le he dado de primera. No lo entiendo yo esto. ¿Por qué no estamos? Cazando. Pues nada. Tiramos la digimedaka. Vamos a poner carne. Como tal. Me da miedo. Vamos a poner una yaya. Solo una. Míralo. Ahí está. Vale. Ahora sí. Venga. Sea dramón. A full power. Más que nada. Uf. Uf. Vale. Es que está en modo defensa. Dale. Tampoco es que le quitemos mucho más cuando no está en modo defensa. Pero bueno. Nos da para vencerle. Que es lo que nos importa. Vamos a curarnos. 80. O sea. Le queda ya media vida. Si lo conseguimos un poco debilitar. No, 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 no. Uf. Es que 700. Le quita, eh. Defensa, defensa. Ahora, ataca. Lo de la defensa lo voy a dejar un poco para... Uf. Es que no quiero que tengan menos de 700 por ese ataque precisamente. Bueno, con defensa le hemos quitado 200. Así que ya sabemos un poco el cómo hacer eso. Venga, va. Ya ha quedado poco. Dale. 20. Creo que está envenenado. Sí, lo hemos envenenado. No sé cómo, la verdad. Pero... Está ahora en modo defensa. Pero creo que ya no tiene MP. Ya no nos puede atacar. Por eso está así. Así que hemos ganado este combate. Ahora sí. Pero tenemos especial. Uy, 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 uy. Venga, por favor. Ahora. Power up. Ya lo podíamos haber hecho al principio, también lo digo. Y hemos vencido por fin así a Dramon. El Energy Lemon que hemos ganado. Pues bueno, por el green... No. No nos importa. Uf. Sois más duros de lo que pensaba. Si hay otro más así... Eso quiere decir que la... O sea, si estáis por aquí... Eso quiere decir que lo hacías acalmado. Me pregunto si puedo volver, entonces. Si la esperanza... La fe se pierde. Si la fe lo quiere. Así. Nos encontraremos en la ciudad. Adiós. Bueno. Por fin. Hemos pescado a Cedramon. Y hemos vencido a Cedramon. Y un Marine Angelmon. Está aquí. ¿Qué haces? Está buscando cosas... Bonitas, dice. A ver si podemos ayudarle. Esto es como el Gilmon que... Que estaba buscando... Para hacer su escultura, ¿no? Supongo que se da el mismo rollo. No sé cuánto tiempo llevamos. Porque el combate ha sido largo. Vale, sí, llevamos unos 25 minutos. Mira, ahí está Gomamon. Que también nos habían pedido que lo reclutásemos. Uy, se ha ido. Se ha pirado. Vale, Betamon. Se habrá pirado... Vale, esa zona que estaba pequeña. Ahí. No, está de aquí. Habrá hecho lo mismo que Gilmon. Entiendo. No, porque la verdad es que las dos zonas son casi calcos. La una de la otra. Mira. Wow, miré. Me hagas a Dramon. Tú. ¿Qué? ¿Le has hecho algo a la Memoria Estela? Es mi deber. Conservar este sitio. Pondré final a tus... Malvados planes. Oh. Necesitamos perder el tiempo con esto. Estoy seguro de que quieres proteger la Memoria Estela. No nos malinterpreten. Nuestros objetivos son los mismos. Bueno, a este aquí está otra vez Yuya. Y aquí, jo. Está completamente fuera de sí. Y ahí está Angie Wumon, que lo acaba de destrozar. Por favor, entiéndelo. Apagar la Memoria Estela no ha sido nuestro... O sea, que se haya apagado no ha sido nuestra culpa. Pero si te sigues interponiendo en mi camino, no tengo más optio en que hacer esto. ¿Tenía tanta energía todavía? He sido inútil. No tengo otra alternativa. Mireia, ¿está usted bien? Maldita sea. Eh, tú, persona con actitudes, ayúdanos. Ha estado defendiendo esta zona por mucho tiempo. Así que básicamente es el líder del área. No bajes la guardia porque sería fatal. Ten cuidado. Vale, supongo que nos ayudará el resto. Bueno, a Yuwomons nos ayuda, al menos. Vale, me da miedo que nos haga un ataque de estos eléctricos, que nos destroce. Vale, eh, Angie Wumon, la verdad es que se lo está cargando a Yuwomons. No, no somos nosotros, es ella. Hay que decir. Pero bueno, gracias a los compañeros, la verdad es que se avanza relativamente rápido en la trama. Que es lo importante. Nosotros le seguimos dando, ¿vale? Aquí para eso estamos. Pero básicamente el trabajo lo ha hecho Angie Wumon. Y esto no hay que esconderlo. Mil cien de un golpe. Vale, nos ha dado un autopilot. Hemos subido el nivel de decode. Maldita sea. Pensar que he sido vencido por un humano. Y se pira. Nos hemos apañado para vencerlo. Pero Dani, ¿por qué me has ayudado? ¿Tener a alguien como tú ayudándome? No estoy acostumbrada. Nada. Ahora, ¿cómo podemos proceder desde aquí? Hay un número infinito de puntos de vista que se han abierto. El número de posibles pasos o caminos es inimaginable. Incluso yo necesito información ahora. Me alegra haberos pillado. Pero ahora... Así que sabéis encontrar un callejón sin salida. ¿Qué escenario más sin sentido he llegado? Vale, pues vamos a guardar por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. En el próximo episodio hablamos con todo el mundo. Y ya, pues a ver cómo tenemos que seguir. Y nada. Chedramon va a volver. Habrá que ver Gomamon. Cómo hacemos para que vuelva. Pero también conseguiremos que vuelva. Y probaremos lo de la zona X. Seguir avanzando. Porque es eso. Yo quiero a mi maldito sea Dramon X. Que además le tiene que quedar poco para o devolucionar o morir. Yo espero que diga lo primero, sinceramente. Y nada. Eso ha sido todo. Dejad un like si os ha gustado. Suscribíos también. Y sobre todo comentad y compartid. Que es lo que más nos ayuda. Y por supuesto seguidnos en Twitch. Donde hacemos directos. Que es donde seguirá esta serie. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y adiós.